Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, la verdad, no pensaba entrar con la cámara a filmar, pero está tan lindo el mar. Últimamente siempre les venimos mostrando con clima frío, con viento frío. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no mostrarles un mar así? Impecable. Estamos con Walter allá, amigo, que está saludando. Compañero del Club de Regatas y Pesca y desde hace mucho tiempo del MDQ Team. Y bueno, la verdad que dijimos, ¿por qué no entremos, llevamos la cámara, filmamos si sale algo? No sé todavía, la verdad que no tenemos datos de cómo está el pique, pero daba lástima no filmar. Así que bueno, interrumpimos este día de playa, de mar tranquilo y dijimos, vamos a hacer una notita. Lo cierto es que últimamente venimos con muchas notas de kayak, pero el pique de la zona está difícil. Después voy a hacer una recorrida, hay mucha gente en la playa pescando, así que voy a hacer una recorrida por allá. Tratando de demostrarles a ver si hubo algunas capturas en alguna caña. Y bueno, vamos a tratar de traerles un informe, como siempre, para ustedes. Acompañenme a pescar, vamos. No vino el paisano hoy, ni Héctor. Hoy no saco nada. Bueno, y tenemos el nunca bien ponderado gatuso, que ya explicamos que lo devolvemos nosotros. Porque bueno, está en época de reproducción, pobrecito, así que para qué lo vamos a andar jodiendo. A ver si lo podemos sacar, liberar, si se porta bien. Porque suelen ser revoltosos arriba del caño. A ver este. ¿Se guardan? Macho. Bueno, a ver. Salió facilísimo. Como tiro salió. Bueno, pobre la pesca, eh. Y ya cambiamos de lugar una vez. Porque nos corrieron un poquito las olas que se habían formado. Así que bueno, estamos despacito viendo a ver qué pasa. Bueno, este es más lindo. Pero tira para arriba. También gatuso es. Seguro. A ver, lo tengo acá. No lo puedo levantar. Paisano, necesito que vengas a filmarme, eh. Gatuzón. Bueno, mismo. Como. Procedimiento. A ver, aguanten un cachito. Bánquense el movimiento. Tiene unos latigazos con esa cola. Ahí va, ahí va. Más se lo hace rogar, eh. Con eso de irse. Que lo parió. Estamos en la zona Gatuzo acá, eh. Mirá. Mirá. Hay pejerrey. Hay pejerrey. Hay pejerrey. Acaba. Me asusté recién porque tenía el dedo así. Y me estaba tironeando algo. De la carnada. Y era pejerrey. Ay. Hay como inventar para el pejerrey. Tengo una pelea a muerte. Doblete de corvinas. Muy buenas. Tenemos la cena ya, eh. Ya tenemos la cena. Salvamos. Así que, bueno. Las voy a alzar. Estaban atando una línea de pulso para ver si podía agarrar algún peje. Pero bueno. La verdad. No me dejaron, eh. Así que voy a sacar estas dos. Estas dos ya quedan. Bueno. Cambiamos de especie. Una mini rayita. Miren qué bonita que es. Vamos a doblarla rápido. 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 Bueno. Bueno. Impecable. Creo que estamos con la pesca casi hecha. Yo casi hecha porque no pensé llevarme más de tres para comer hoy. Hoy vine por la cena. Hoy es pesca de subsistencia. No es pesca con devolución. Pesca con degustación. Bueno. Devolví bastante. Pero hoy es con degustación. La idea hoy es hacer algo a la parrilla, eh. Así que. Negro. ¿Me estás captando? Estoy haciéndome adepto a los diseñadores. Los principios del negro. No podemos hacer programas sin gastar la negra, eh. ¿Qué será del negro y del paisano? Los extraño, muchachos. No. No podría faltar nuestra querida señora. La brotolona. Espectacular. Muy linda brótola. No varía básicamente en nada al pique que ha habido estos días atrás. Que hemos mostrado ya. Brótolas. Corvinas. No hay pescadillas. Gatusos. No hay congrios. Congrios. No los quiero nombrar muy fuerte. Pero bueno. Bastante parecido, eh. Bastante parecido, eh. El pibibin. Pero linda brótola. Listo. Brótolón. Se está transformando la corvina, la parrilla en chupín de pescado, eh. Inmediatamente lo hacemos. No. Eso. Cuando hacer la filmada, se me escapó. Bueno. Igual no lo fue mal, eh. Bueno. Igual no lo fue mal, eh. Bueno. Igual no lo fue mal, eh. Pues en el flow. Como ahí es avisou. Ya lo hacen que no fuera maltoco bien por entonces. Chiene que tratar defoner.